Costa Rica, república localizada en el sur de América Central, 51.060 kilómetros cuadrados de pura vida. Costa Rica es caracterizada por sus bellezas naturales, conservación en su territorio y medio ambiente, haciéndolo un país altamente atractivo para miles de turistas internacionales. Congruente con su estrategia de desarrollo, el BCIE mantiene el protagonismo en sus operaciones por medio de proyectos en sectores de agua potable y saneamiento, infraestructura vial, generación de energía y el fortalecimiento en la infraestructura de las telecomunicaciones. Estamos en la planta potabilizadora de Tres Ríos y hoy día con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica se logró hacer unas mejoras hidráulicas que eran necesarias para abastecer una población del gran área metropolitana de 600.000 habitantes. El BCIE ha sido promotor de importantes proyectos en Costa Rica. Entre ellos se destaca el proyecto hidroeléctrico Reventazón, proyecto de ampliación de la planta hidroeléctrica Cachí, segundo proyecto de obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillados. Proyecto Mercado Regional Mayorista en la Región Chorotega de Costa Rica. El BCIE, el aliado estratégico de la región.